Música Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada si me ve con varias Conmigo sabe nunca hay fallas Sé que no soy el bonito Soy un niño triste Rockstar soy maldito Yo sé que ella nunca no le espanta nada No llora, ella está acostumbrada ¿Y para qué? Y discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arrepiar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona Alegra de tu nombre a mi superona Ya nadie me dice Ya nadie me espanta Las pacas son para gastar Sé que hay güeyes que te tiran Yo no me preocupo Mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso Es la misma de siempre Si tú me llamas voy a verte Y para que perdamos la mía Y para que perdamos las discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arrepiar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Arriba del robeco Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada Y no me dice nada Si me ve con varias Conmigo sabe nunca hay falla Sé que no soy el bonito Soy un niño triste Rockstar soy maldito Yo sé que ella nunca No le espanta nada No llora No llora Ella está acostumbrada Y para que perdamos las discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arrepiar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona Me alegra de tu nombre A mi superona Y a nadie me dice Y a nadie me espanta Las pacas son para gastar Sé que hay güeyes que te tiran Yo no me preocupo Mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso Es la misma de siempre Si tú me llamas Voy a verte Y para que perdamos las discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arrepiar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Chocolates y flores Se que te pones bellaca Con esa bolsita de rosa lavada Y no me dice nada Si me ve con varias Conmigo sabe Nunca hay fallas Sé que no soy el bonito Soy un niño triste Rockstar soy maldito Yo sé que ella nunca No le espanta nada No llora Ella está acostumbrada Y para que perdamos Y discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arrepiar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Sé que eres buena persona Alegra de tu nombre A mi superona Ya nadie me dice Ya nadie me espanta Las vacas son para gastar Sé que hay güeyes que te tiran Yo no me preocupo Mi hija no es la mía Al fin y al cabo de eso Es la misma de siempre Si tú me llamas Voy a verte Y para que perdamos Y discusiones Si prendemos los blones Lo hacemos con canciones No creo en el amor Podemos arrepiar los errores Irnos de vacaciones Chocolates y flores Arriba del robeco Arriba del robo Arriba del robo Arriba del robo Irnos de vacaciones a la misma Arriba del robo En el camiseta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!